Hoy junto a Nacho te invito a conocer el programa 100% nuestro de Unimac. Un programa pionero en la industria alimentaria nacional. Lo que busca es darle visibilidad a los productos regionales de nuestras pymes a lo largo de todo el país, ayudándolas a salir adelante. Por eso te queremos invitar a hacer una compra con sentido, eligiendo los productos 100% nuestros. Si tienes una micro, pequeña o mediana empresa que hace sus productos en Chile, inscríbenos a pymes.unimac.cl y sé parte de esta gran iniciativa. Porque si es 100% nuestro, es 100% regional. Gracias por ver el video.